Dos Ríos es sitio de renombre pues allí murió en combate el más universal de todos los cubanos. Cuentan que cuando por estas tierras andaba el apóstol de nuestra libertad, existía un pequeño caserío. Hoy el Consejo Popular cuenta con centenares de familias a las que llega el arte gracias al trabajo encomiable de instructores de la brigada José Martín. En Dos Ríos, en la parte del Panteón cuenta con tres instructores de arte, en la otra comunidad del Batey también hay tres instructores de arte, de la manifestación de teatro, de música y de plástica. El instructor de arte es un ende importante en la comunidad porque es quien lleva a cada rincón, a cada territorio, a cada pedacito de esta tierra el buen arte, el cómo apreciarlo, el cómo disfrutarlo desde cada arista. Y entonces aquí tenemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a diferentes grupos etarios que están necesitando de esa vitalidad, de esa armonía, de esa creación, de ese espacio. Sabemos por todo lo que hemos pasado en estos tiempos de pandemia y aún así los instructores de arte han seguido su trabajo. Hemos seguido desde las escuelas, en las comunidades, en los centros de trabajo también llegamos. Difícil es llegar hasta acá en cada jornada, pero estos jóvenes bien conocen la trascendencia de su hacer en lugares como este, en que no viven ni llegan con frecuencia artistas profesionales. De ahí que pongan todo empeño a su labor. Su trabajo es fundamental, juegan un rol importante en la sociedad porque estos niños tienen la oportunidad de conocer el teatro, de conocer la danza, de conocer la música y es a través de nosotros los instructores de arte. Más de mil instructores existen en territorio granmense. Ellos hacen diferentes los días de quienes habitan comunidades como las que ahora tienen en pantalla. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Noticiero Cultural.